¿Quién es así? Mario Kart no es, querían los hueones Yo te dije, voy a salir en junio y tu me dijiste, ay que de fe ¿Qué? Hoy se ve muy bien esto, ¿no? Graficamente se ven muy similares a Grash y CTR, en calidad Si Claro Gracias a Tinnick por hacer un juego Acorda del presupuesto que tienes Mira, si el Sonic pudo, Tinnick puede Porque Lo que me emociona es que el juego se ve bien Se ve gráficamente bonito Porque por ejemplo, Hello Kitty, que es una marca que vale millones Saca un juego que se ve como de Rey 1 Pero este juego se ve súper bien, no sé Se nota que hay presupuesto aquí Se nota que no es un indie Cross platform, listo Eso La sube demasiado competitivo Lo voy a decir, la sube y te baneado en Instagram La sube, la sube, la sube Baneado en Instagram Y Y